A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Las siete palabras. Introducción. El sol lucía en el cielo como luce ahora. El aire estaba detenido como está ahora. Era un mediodía como este, cuando el soldado se acercó a Cristo con un martillo y unos clavos en la mano. Se hizo un gran silencio, como este que se está haciendo ahora entre nosotros. Y quienes estaban mirándolo todo desde las murallas de Jerusalén, guardaron también silencio como todos nosotros ahora. ¿Era un mediodía como este o es este mediodía? Porque la verdad es que Cristo no dijo solo siete palabras. Dijo siete mil millones de palabras. Siete para cada uno de nosotros, los habitantes del universo. Los que lo habitamos ahora y los que nos precedieron y los que nos seguirán. Siete con el color de cada alma. Y yo soy responsable de las que Cristo dijo para mí. Cada uno de nosotros puede conseguir que esa parte de la muerte de Cristo sea un éxito o un fracaso. La verdad es esta. Cristo en estos momentos está muriendo por nosotros. Por todos. Por todos nosotros. Los de ayer, los de hoy, los de siempre. Muere en Colombia. Muere en Palestina. En África. Muere en nuestros barrios. Y muere también en esos sesenta mil niños y niñas que mueren de hambre cada hora de cada día del año. Yo os invito. Tened fe, al menos vosotros, que me escucháis. Atreveros a ser cristianos. Atreveros a tomar en serio eso de que Cristo ha muerto por nosotros. Y que sigue muriendo cada vez que la violencia mata. Esa violencia en la que quizá muchos y muchas viven. Que penetra nuestras relaciones y nuestros hogares. Esa violencia que llena las pantallas de nuestras televisiones. Las páginas de nuestros diarios. Y que hasta se ha infiltrado en los juegos fabricados para nuestros niños. Atrevámonos a tomarlo en serio y a desterrar de nosotros toda esa violencia que sigue siendo la continuación de aquella que hace más de dos mil años mató a nuestro Señor en aquel calavario. Que en nuestras vidas reine el amor, el perdón, la justicia y la paz. Dios quiera que estas dos horas en que meditaremos en las siete últimas palabras de nuestro Señor sean como un surtidor de agua fresca que nos lave de todo lo que no sea amor verdadero. Aquel amor que el Señor nos dejó como testamento, el jueves santo, cuando nos dijo, amense unos a otros como yo os he amado. Y Dios quiera también que ese mandamiento nuevo dirija nuestros corazones y nuestras vidas siempre. Solo así encontraremos la felicidad, la nuestra y la de los demás. Porque solo así construiremos ese reino que pedimos en el Padre nuestro y por el que Él murió. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! ¿Está muriendo en el tormento más cruel y sanguinario que los hombres hayan inventado? ¿Está perdiendo gota a gota toda su sangre? ¿Está escuchando las burlas e insultos de las autoridades que saben que es inocente? ¿Y al abrir sus labios resecos por aquella terrible sed que atormentaba a los crucificados? La primera palabra que oímos es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente perdona, perdona y disculpa porque no saben lo que hacen. ¡Qué maravilloso es el perdón de Dios! Pero Señor, Tú sabes que sí sabían lo que hacían. Fíjate en Judas. Estuvo contigo tres años. Vio miles de milagros. Él sabía perfectamente lo que hacía. ¿Y tú dices que no saben lo que hacen? Y Pilatos hace solo tres horas que ha dicho que no encontraba en ti delito alguno y mandó matarte. ¿Y tú dices que no saben lo que hacen? Y la muchedumbre que hace unos días te aclamaba y vitoreaba como hijo de David. Y hace unas horas solamente prefirió a Barrabás antes que a ti. ¿Y tú dices que no saben lo que hacen? ¿Y las autoridades que te condenaron tampoco sabían lo que hacían? Pero tal vez dices, no, no me estoy refiriendo a estos de ahora. Me estoy refiriendo a los cristianos de allá. De dentro de veintiún siglos. Pero Señor, eso es más falso todavía. Porque ni Judas, ni Pilatos, ni Caifás y la Turba sabían que ibas a resucitar. De haberlo sabido, no se hubieran atrevido a matarte. Y sin embargo nosotros lo sabemos. Y hemos visto el reguero de milagros a través de la historia. Y sabiéndolo, te seguimos crucificando. Asómate, Señor, al mundo de las venganzas. Asómate a cualquier periódico o televisión. Y te encontrarás con docenas de víctimas de hombres que son perseguidos, que son apaleados, que son torturados en las cárceles. O que son rechazados porque son negros o porque son blancos. Porque son hispanos o porque son inmigrantes o pobres. Porque buscan honradamente el pan nuestro de cada día que tú mismo nos mandaste pedir cuando nos enseñaste el Padre nuestro. Y tú dices que no sabemos lo que hacemos. Los historiadores, Señor, han demostrado que desde el principio del mundo hasta hoy ha habido por lo menos 14.000 guerras. Y calculan que en todas ellas un mínimo de 3.500 millones de muertos. Y la guerra sigue. Y los hombres preparan otra. Pero, Cristo, ¿cómo te atreves a decir que no saben lo que hacen? ¿Cómo te atreves a decir que no sabemos lo que hacemos? Sí. Déjame, hijo mío, que te diga por qué es verdad que no saben lo que hacen. No lo supieron y no lo sabéis todavía. Ellos, ellas, pecan. Pero pecan como hombres, como mujeres, a su manera. Creen que aman. Pero me aman como los hombres y mujeres aman. Saben de mi pasión, sí, pero saben de una pasión pequeñita, como ellos la ven. No, hijo, no saben lo que hacen. Yo sé que si tú vieras crecer aquí ese montón de pecados, innumerables pecados, huirías asustado. Pero ya ves, yo no huyo. Yo estoy viendo todos esos pecados que han cometido esos hijos e hijas mías, y ya ves, no huyo. Estoy clavado en la cruz y repito una vez más, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, y ahora déjame que te haga una última pregunta. Si los hombres, las mujeres, supieran lo que hacen, ¿tú seguirías pidiendo perdón? Sí, hijo mío, yo seguiría pidiendo perdón. Yo he venido a crucificarme entre la cólera de Dios y vuestros pecados. Yo he venido a eso, a amar y a perdonar. Déjame que siga mi tarea de mediador, mi tarea de puente entre vosotros y Dios. Déjame, hijo mío, déjame que yo siga mi pasión. Déjame que yo siga haciendo mi tarea de mediador. Es decir, déjame seguir agonizando. Señor, te estoy empezando a entender. Ahora he visto que el abismo de nuestra maldad no es más profundo que el abismo de tu misericordia. Ahora ya lo entiendo. Gracias, Señor, por tu perdón y sobre todo, gracias por ese amor que sabe perdonar y disculpar. Aumenta en mí ese amor que te tengo y ayúdame a no seguir pecando. Porque amor con amor se paga. Segunda palabra Hoy estarás conmigo en el paraíso Nos dice en los evangelios que con Jesús crucificaron a dos ladrones uno a su izquierda y otro a su derecha para que se cumplieran las escrituras que dijeron y lo contaron entre los malhechores. Y aquí nos encontramos con el misterio de la libertad humana. Cristo está muriendo y a su lado hay un hombre que lo acepta y otro que lo rechaza. Y sin embargo, los dos presencian la misma escena, oyen las mismas palabras y ven y tienen a Cristo a su lado. Hay un hombre que con sólo unas palabras entra de golpe en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso la dice Jesús y el otro hombre frente al cual toda la misericordia de Dios se estrella como en una roca. ¡Qué tremendo misterio este de la libertad humana! Yo creo que se piensa poco en el mal ladrón. Con eso de que Cristo dirigió su palabra al buen ladrón, casi nadie se fija en el malo. Y sin embargo, yo no sé si es más impresionante las palabras que dirige al buen ladrón o el silencio que dirige al malo. Fijaos, es un hombre igual que el otro, un hombre igual que Cristo. Si ahora un curioso pasase por el Calvario y no supiese quién era Cristo, tendría que preguntar quién de los tres es el Señor. El nada se diferencian externamente. Más aún, su sangre se ha mezclado con la sangre de Cristo porque han sido crucificados en el mismo sitio. Si hoy esas sangres quedaran coaguladas en el Calvario, ninguno de nosotros pudiera disfrazar qué sangre era la de Cristo y qué sangre era la del mal ladrón. Ese hombre no pudo estar más cerca de Cristo, no pudo parecerse más a Cristo y sin embargo ese hombre se quedó a las mismas puertas del paraíso. Nos dicen los evangelios que rechazó al Señor, aunque solamente el Señor supo si fue un rechazo total y verdadero. Es tan infinita y profunda la misericordia del Señor. Tremendo misterio es la libertad humana. Judas, un discípulo escogido, lo traiciona. Magdalena, una mujer pecadora, se salva. Los sumos sacerdotes que estuvieron investigando largamente a Cristo y que conocían de memoria el Antiguo Testamento, no reconocen en él al Mesías. El centurión o capitán romano que lo ha visto solamente por unos momentos solo morir, reconoce en él a Cristo, al Hijo de Dios. El buen ladrón con una sola palabra entra en la gloria. El mal ladrón, por renegar una palabra, se queda fuera. ¿Y esto por qué? ¿Por un capricho de Dios que se divierte mandando a unos a la derecha y a otros a la izquierda? ¿Esto es como fruto del azar o de la suerte? No. No. Esto es porque allí había un corazón lleno de sí mismo y un corazón vacío de sí mismo. Y cuando nuestro corazón está lleno de nosotros mismos y de nuestras cosas, ni Dios ni los demás pueden entrar. En este momento están escuchando las siete palabras no sé cuántos miles. Muchos. Para muchos y muchas estas palabras caerán en el alma y darán fruto. Para otros, para otras, quizás sea el motivo de comentario. Un tema más para la conversación de esta tarde, para olvidarlas pasado mañana. y todo porque unos tendrán el corazón abierto y otros tendrán el corazón cerrado. Unos estarán llenos de sí mismos y buscarán únicamente su felicidad, una felicidad que nunca encontrarán, que nunca hallarán con el corazón cerrado. Y otros reconocerán su culpa y le dirán a Cristo como el buen ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A los o a las de corazón abierto, Cristo les invitará a participar de su vida y de su amor, ya desde aquí, desde esta vida. Y a los y las de corazón cerrado, no podrá decirles nada, porque nada puede entrar en algo o alguien que está cerrado. Señor, si es necesario, ábreme el corazón, porque quiero oír tus palabras como el buen ladrón. Quiero que ya desde ahora, desde hoy, las palabras que dirigiste al buen ladrón resuenen en mi vida y después me abran las puertas del paraíso. Tercera palabra, Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y ahora, ya comenzará Cristo a preocuparse de sí mismo. En la primera de sus palabras, ha dado a los hombres la certeza de su perdón. Perdón que además disculpa. Perdón total. En la segunda, ha abierto las puertas de la gloria a un bandolero. No será tiempo de olvidarse de lo que le rodea y dedicarse a su dolor. No, le falta aún el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo más enorme, su madre, y se dispone a entregárnosla. a esta hora se ha alejado ya el gran grupo de curiosos. Gran parte de los enemigos se han ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupo de fieles. Pequeño grupo, los apóstoles han oído también. para bochorno de los varones el grupo está formado de mujeres a excepción de San Juan. Sí, de mujeres. Siempre las mujeres han demostrado más entereza y valor en las tragedias humanas, sobre todo cuando sus hijos corren peligro o están en él. Sabemos que estaban junto a la cruz y ese estaban en la lengua latina tiene el significado de permanecer. Estaban claramente dice que permanecían de pie, que se mantenían firmes. ¿En qué pensaron los artistas de los años 400 cuando introdujeron la costumbre de pintar a la Virgen desmayada al pie de la cruz? Que María pudiera tener algún momento de desmayo entra dentro de su condición humana. que fuera sostenida por San Juan es normal en una madre que ve morir crucificado a su hijo. Pero ciertamente lo que Jesús vio desde la cruz no fue una mujer desmayada. Desgarrada por el dolor estaba allí entera, despierta para asumir la tremenda herencia que iba a entregarle su hijo. Jesús sigue haciendo esfuerzos para hablar de falta el oxígeno en la cruz. De ahí que diga solamente frases cortas y breves. y mirando a su madre a quien sostenía a San Juan dijo Madre he ahí a tu hijo y a San Juan hijo he ahí a tu madre. Riquísimas estas palabras de las que de las que se han escrito y se seguirán escribiendo miles de páginas. ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase? Madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre. Es evidente que en la cruz Jesús hizo mucho más que preocuparse por el futuro material de su madre dejando su cuidado en manos de San Juan. También eso porque arreglón seguido el mismo San Juan escribe que la llevó a su casa. Prueba rotunda y fehaciente de que María no tuvo otros hijos o Jesús otros hermanos porque la ley judía claramente estipulaba que al faltar el primogénito el cuidado de los padres recaía en el segundo de los hijos. No hubo segundo hijo en María de ahí que San Juan se encargara de ella y la llevara a su casa. Habrá que decir que la importancia del momento el juego de las frases bastarían para descubrirnos que estamos ante una realidad más profunda más honda. Si se tratara de una encomienda solamente material sería lógico el he ahí a tu hijo. María se quedaba sin hijo. Se le daba uno nuevo. pero ¿por qué el he ahí a tu madre? San Juan no solamente tenía madre sino que estaba allí presente con él nos dicen los evangelios con él y con María y con las otras mujeres. ¿Para qué darle una madre si estaba allí la suya? Es claro que se trataba de una maternidad distinta. Está claro también que San Juan no es allí solamente el hijo del Cebedeo su padre. Ya desde la antigüedad es decir desde los primeros años y siglos del cristianismo los cristianos han visto en Juan a toda la humanidad. y más concretamente a la iglesia naciente de Cristo. San Juan en aquellos momentos representaba a todos los redimidos del mundo entero es decir la humanidad. Con estas palabras nos da a su madre como nuestra madre como madre de todos. es a esta iglesia de Cristo que nace de la llaga de su costado y a toda la humanidad a quien Jesús deja su madre como nuestra madre espiritual. Es esta virgen madura por los años y los dolores la que repentinamente vuelve a sentir su seno estallante de fecundidad. ese es el gran regalo que Cristo concede desde la cruz a la humanidad el gran regalo que Cristo nos da a ti y a mí y ella acepta aceptó hace treinta años cuando dijo aquel hagas el mí según tu palabra que era una total entrega en las manos de la voluntad de Dios y acepta hoy porque Jesús se lo pide de ahí que el olor a sangre del calvario comience extrañamente a tener un sabor de recién nacido de ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace de ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto hay tanto dolor a madre y engendramiento en esta dramática tarde en que Cristo nos dio a su madre como madre nuestra madre de todos si por eso no nos equivocamos cuando rezamos Dios te salve María llena de gracia llena de dolor si pero mucho más llena de gracia porque el dolor ha estirado tu alma y ahora madre entra dentro de ti mucha más gracia por eso te decimos santísima porque estás llenita de Dios el señor está contigo como no va a estar contigo si lo engendraste y lo llevaste nueve meses en tu seno si mamó de tu leche si le diste toda la sangre que tiene y que ahora derrama por nosotros en el calvario como no va a estar contigo si es el mejor de todos los hijos y que hijo o hija no quiere estar con su madre y bendita tú eres fuiste bendita en la anunciación del ángel en Nazaret en Belén toda tu vida por ser la madre del bendito de los benditos del santo de los santos madre del mismo Dios pero bendita de nuevo porque hoy cerca de la cruz también con sangre como en Belén nos nos diste a luz a nosotros tus hijos e hijas pecadores pecadores pero locos de alegría al tener una madre tan bella y santa gracias madre de Dios y madre nuestra San Pablo lo explicaba sin mencionarte por nombre la iglesia decía San Pablo es el cuerpo de Cristo el Cristo la cabeza nosotros los miembros de ese cuerpo la que es madre de la cabeza Jesús tiene que ser también madre de los miembros que somos nosotros por eso decimos no como metáfora sino como realidad Santa María madre de Dios y madre nuestra ahora ya podemos rezar así porque así lo quiso Dios mismo tu hijo Jesucristo ruega por nosotros ahora en este momento en que Cristo nos está redimiendo ahora en este Viernes Santo para que no desperdiciemos esta hora que Cristo nos da pero sigue rezando por nosotros madre Santa María madre de Dios y madre nuestra madre de la iglesia sigue rezando ahora y en la hora de nuestra muerte amén cuarta palabra Dios mío Dios mío por qué me has abandonado nos encontramos ante la cuarta palabra pronunciada por Jesús en la cruz la palabra que más ha desconcertado incluso a los más entendidos a los más versados y estudiosos de las sagradas escrituras estamos sencillamente ante un misterio nuestro señor dice en los evangelios que gritó que lanzó un grito fuerte y exclamó Dios mío Dios mío por qué me has abandonado no ha gritado en el huerto de los olivos no había gritado en la flagelación cuando los azotes literalmente abrieron surcos de sangre y carne en su inocente cuerpo no había gritado en el momento en que le habían clavado los clavos y grita ahora que ya sólo le falta lo más fácil acabar de morir por qué grita qué nuevo misterio es este Dios mío Dios mío por qué me has abandonado cómo Dios puede abandonar a Dios y es que hermanas y hermanos hemos llegado a la hora de la verdad de la pasión hasta ahora sólo ha sido el prólogo Jesús ahora se encierra en sí mismo y dentro de sí no encuentra más que soledad una soledad infinita todos morimos solos cuando el moribundo o la moribunda se agarra a las manos de sus hijos sabe que la gran batalla que se está dando dentro la tiene que luchar él o ella sola porque sólo él o ella mueren con Dios la muerte de Jesús no es una soledad física es algo más terrible y más vertiginoso Cristo ha sido abandonado por Dios y Dios es él ante 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 esta palabra muchos ateos o gente que no creen o no quieren creer han pensado que Jesús se desespera que muere en los brazos de la desesperación comprendiendo que se ha equivocado Jesús no se puede equivocar es Dios por otra parte Jesús no está en la cruz para decir metáforas o exageraciones si Jesús grita que Dios lo ha abandonado es que Dios lo ha abandonado verdadera y realmente no es que él haya dejado de ser Dios lo que ocurre es que no siente en absoluto para nada la presencia de Dios en este momento Jesús está haciendo suyos todos los pecados del mundo no solemos entender bien la redención pensamos que Jesús cargó con el saco de los pecados el saco que se carga es siempre algo externo y se va con él a la muerte pero cargar con el saco de los pecados no es tener los pecados en el alma si Cristo no hubiera hecho suyos de algún modo nuestros pecados Cristo no hubiera redimido nuestros pecados Jesús no cometió pecado alguno pero en su alma sintió el pecado vivió el pecado experimentó el pecado nuestros pecados igual que si los hubiera cometido el mismo San Pablo lo dijo claramente para librarnos de la maldición Dios hizo maldito a su hijo y aquel que no había cometido pecado Dios lo hizo pecado por nosotros Jesús se hizo pecado se convirtió en pecado todos los pecados del mundo estuvieron en el corazón de Cristo en este momento todos los pecados del mundo como si él los hubiera cometido empaparon su alma 14.000 guerras ha habido en la historia del mundo Cristo se sintió disparando las ametralladoras y los cañones y siendo el autor material de los 3.500 millones de muertos de esas 14.000 guerras que se han desencadenado y suma y sigue y siguen las guerras y siguen sumándose las víctimas Cristo se sintió torturando a los pobres seres humanos en las cárceles en los campos de concentración y su corazón su corazón era frío como el odio todos los odios de la historia y era falso y mentiroso como todos los besos traicioneros o mentirosos de la historia y se sintió explotando a los pobres en sus trabajos por el hecho de ser pobres y de ser indocumentados y estuvo en las fronteras robando y matando y persiguiendo a los inmigrantes y traficando con las drogas que matan a nuestros jóvenes pero que dejan mucho dinero y se sintió matando y robando y mintiendo y siendo infiel al contrato matrimonial o religioso de personas consagradas y se vio explotando a los niños y niñas y organizando redes internacionales de prostitución de menores e hizo suyas todas las mentiras de todos los parlamentos y de todos los políticos corrompidos se vio favoreciendo a los ricos y robando a los pobres y fabricando armas para matar muchas veces a los inocentes y muriendo de sida y de hambre y tirando comida miles de toneladas al día para mantener altos los precios y esclavizando a los países pobres con la deuda externa se vio discriminando por el color de la piel o la lengua o la raza de origen y se sintió cometiendo todas las atrocidades de la historia de la humanidad aunque no las cometiera se entiende muy bien que el padre no lo reconociera si cristo se hubiera mirado en un espejo y se hubiera visto su alma tampoco él se hubiera reconocido porque él se había convertido en el centro del pecado del mundo se entiende bien que cristo tuviera miedo no a la muerte sino a este vértigo del pecado en el que estaba entrando se entiende muy bien que cristo temblara y gritara como no había gritado en el calvario ni en los azotes ni en la coronación de espinas ni en el huerto de jesemaní cuando tembló y su sudor se convirtió en sangre allí estaban nuestros pecados allí en su corazón nosotros fuimos los autores de esta soledad y de este grito y él entró en ella agachó la cabeza y se metió en el túnel del mar se metió y se sintió maldito de Dios abandonado de Dios al admitir como propios todos los pecados del mundo los de todos por eso no pudo más y gritó esta cuarta palabra Dios mío Dios por qué me has abandonado Dios abandonado de Dios nos encontramos ante uno de los misterios más profundos e insondables es el momento de inclinar nuestras cabezas y entregar nuestro corazón quinta palabra tengo sed esta quinta palabra debió de pronunciarse inmediatamente tras la cuarta Jesús seguía plenamente lúcido y quizás siguiendo el rezo del salmo veintiuno se encontró con el versículo que describía su garganta como teja reseca y esto le hizo consciente de la tremenda sed que le acosaba era efectivamente este uno de los más terribles tormentos de los crucificados además en cuanto podemos saber Jesús no había bebido nada desde la noche anterior la pérdida de sangre cuando le azotaron la corona de espinas y ahora el taladro de los clavos hacía el mayor su deshidratación y el sol de palestina aún siendo primavera era duro a las tres de la tarde pero no hablaba Jesús de sed simbólica sed de almas sed de ser comprendido sed de amor sed de redención en cierto modo sí Jesús experimentaba en estos momentos dentro de su conciencia el drama de ver su redención despreciada olvidada por tantos y tantas de saber de antemano que para muchos y muchas todo ese dolor sería olvidado un poeta escribía el infierno la violencia la explotación las guerras la discriminación el hecho de que muchos y muchas puedan quizás preferir todo esto al amor es la causa suprema de la indecible agonía y sed del Señor pero Jesús habla ante todo directamente de su sed física del dolor de experimentar la lengua como una piedra seca y la garganta como un desfiladero polvoriento es el grito que por hambre o por sed ha surgido y sigue surgiendo de cientos y millones de bocas y gargantas antes y después de Jesús ese grito que vemos todos los días en las pantallas de nuestros televisores o en las fotos de los diarios y revistas Cristo dijo tengo sed porque durante muchos siglos los hombres y mujeres de la tercera edad jóvenes o niños han tenido hambre y han tenido sed y la siguen teniendo vivimos en un mundo precioso o si queréis en un precioso mundo en un mundo súper desarrollado pero en el cual más de la mitad de los seres humanos gritan cada día tengo hambre y tengo sed y no hacen metáforas como Cristo no las hizo cuando dijo tengo sed si el Señor sintió sed física entonces hoy en este día en este viernes santo o cuando escuches esta grabación la sigue teniendo sigue siendo atormentado terriblemente por esa sed hoy hubiera dicho lo mismo con otras palabras más fuertes habría dicho que dos tercios de la humanidad padece hambre y que en Hispanoamérica hacen falta 100 millones de casas habría dicho que en todo África y todo Asia mueren antes del primer año de vida uno de cada cinco niños porque no tienen ni siquiera asistencia médica y que millones mueren de sida porque el control inhumano que ejercen los laboratorios los dejan morir de sida habría dicho que en Estados Unidos el país más rico y poderoso del mundo más de 40 millones de personas no tienen seguro médico y que aquí en Los Ángeles en Hollywood una familia de inmigrantes se vería forzada a trabajar 105 horas por semana para poder ser dueños de una casa con dos recámaras y diría también que en el país se gasta más del 50% del presupuesto nacional en armamento militar y que este país tiene un salario mínimo de hambre y miseria y clamaría contra la deuda externa que está literalmente esclavizando a los países más pobres del mundo y sentiría doble sed al comprobar que los bancos desde donde se maneja esa deuda esclavizante están todos ellos en países que se consideran cristianos Cristo clamaría hoy contra la injusticia porque la injusticia sigue existiendo mucho más grande mucho más cruel que en su tiempo Él no vino a rescatar nuestras almas vino a rescatar a la persona entera cuerpo y alma y hay muchos hombres y mujeres que no son rescatados son pisoteados Cristo vino a decir que el que no tiene sed el que no tiene sed de justicia no es cristiano este grito el más radicalmente humano que sale de los labios de Jesús es además la prueba definitiva la más dramáticamente clara de que está muriendo en una cruz verdadera de que en la cruz hay un hombre no un fantasma de que nuestro Señor aceptó voluntariamente la pasión y la muerte con todas sus consecuencias y leemos en los evangelios que un soldado se conmovió al oír esta queja tan humana quizás no había entendido bien las otras palabras pero esta era una palabra a su altura tomó una esponja la sumergió en su jarro de posca mezcla de vino agrio vinagre y agua la colocó a la punta de su lanza y se la atendió al agonizante el soldado no es malo no quiere reírse de Cristo le da lo que tiene una bebida de soldados pero en definitiva le da lo que tiene y Cristo lo agradece lo saborea lo chupa posiblemente sonríe sonríe como compensaría Jesús ese gesto compasivo y fino de aquel desconocido soldado aquellos ojos bellos llenos de sangre moribundos debieron mirar al soldado y aquella mirada estemos seguro de ello jamás se borró de su corazón ni de su alma como tampoco se borra del alma de aquel o de aquella que se deja mirar por Jesús se acercaría a la madre de aquel condenado desconocido que le diría la madre dolorosa como lo miraría le daría las gracias por aquel gesto compasivo hacia su hijo moribundo si Dios siempre es buen pagador aquel joven soldado tuvo que ser espléndidamente pagado y recompensado por aquel joven moribundo que un día había dicho un vaso de agua que den en mi nombre a uno de mis pequeños no quedará sin recompensa nuestras calles están llenas de sedientos de agua de amor de atención inmigrantes recién llegados almas maltratadas por la indiferencia de tantos y tantas quizás por la frialdad de algunos que no hace mucho pasaron por las mismas circunstancias son otros tantos cristos que nos están diciendo tengo sed pasaremos de largo o imitaremos a ese buen soldado que trató de aliviar aunque fuera un poquito la sed de nuestro señor negaremos una sonrisa una atención un trozo de pan una tortilla una cobija al que nos la pida que es Cristo mismo encarnado en esa pobre o ese pobre que te lo pide cada vez que lo hacen a uno de estos mis pequeños a uno de mis necesitados a mí me lo hacen había dicho ese mismo Jesús que ahora pide agua desde la cruz sexta palabra todo está consumado todo se ha cumplido Jesús había sido enviado desde el cielo como Dios y al mismo tiempo como embajador de Dios y había bajado con unas cartas credenciales minuciosamente detalladas lo había dicho muchas veces yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad sino la de aquel que me ha enviado y también mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y ahora desde la cruz agonizante con mirada retrospectiva recorre su vida y aquella visión para la que había bajado del cielo y se da cuenta que efectivamente había cumplido con ella había cumplido con la misión con toda la misión con todas las profecías que sobre él se hicieron con su débil y cansada cabeza repasa todo el abanico de profecías y salmos y comprueba que no queda nada por realizar comprueba que habían dado todo el camino que había dado todos los pasos para él marcados y ahora ya solo le falta morir solo le falta inclinar la cabeza y terminar y con sus labios resecos y moribundos pronuncia la sexta y penúltima palabra todo se ha cumplido pero antes nos falta todavía algo necesitamos saber de una vez por todas Cristo muere inocente o culpable se ha discutido muchas veces es inocente o es culpable montemos aquí de nuevo un gran tribunal quien va a ser el juez de Cristo indiscutiblemente el único que puede juzgar es el padre Pilatos Herodes los sumos sacerdotes Anaseca y Fas el Sanedrín o consejo supremo del templo quienes son ellos para juzgar a Cristo el padre será el juez y quienes serán los testigos sea la humanidad seamos nosotros la humanidad la humanidad de ahora y la humanidad de siempre no nos hace falta ni fiscal ni abogados defensores aquí no será la oratoria la que cuente el inocente o el culpable lo verá Dios sin que nadie se lo explique lo mismo que sucederá con nuestras vidas el tribunal ya está montado y el padre llama a la humanidad y comienza el juicio ¿conocen al acusado? pregunta el padre se llama Cristo es mi hermano mayor ¿saben de qué se le acusa? sí se le acusa de haber amado demasiado a los hombres y mujeres se le acusa de haber abandonado la tranquilidad del cielo para bajar a morir a la tierra ¿crees que es culpable de estos delitos? señor si amar demasiado es un delito si es culpable ¿os explicó lo que yo había mandado? ¿os dijo que yo era vuestro juez? sí señor nos dijo que tú eras nuestro padre amoroso ¿os redimió? sí él cogió sobre sus hombros todos los pecados del mundo ¿os enseñó el camino del cielo? sí él dijo que imitándole llegaríamos al cielo el testigo puede retirarse y ahora el acusado Cristo Jesús póngase de pie y sepamos de una vez si es inocente o culpable he aquí a Cristo y a su padre que le mira y le hace una única pregunta en este proceso hijo ¿has cumplido todo lo que tu padre te mandó? has realizado las profecías que se hicieron a lo largo de los siglos y Cristo no puede contestar de momento han pasado tantas cosas en los 33 años tanto ha pasado en los tres últimos años ¿se acuerda de los campos de Nazaret? de la paz y tranquilidad de aquellos años en los que tenía que levantarse para ayudar a los suyos en los trabajos diarios él que era hijo de Dios pero que había venido a algo más que a pasarlo bien en este mundo ¿se acuerda de cuando eligió a los doce apóstoles de las bodas de Caná? donde su madre pidió que hiciera el primer milagro y lo hizo porque ella se lo pidió porque a una madre no se le niega nada y después de Caná comenzó la vida por los campos por las ciudades por los pueblos el padre lo sabe lo sabe y conoce todo y con un abrazo eterno lo estrecha contra su corazón estrecha aquel hijo obediente y lo recibe en sus brazos para siempre y se calla séptima palabra en tus manos encomiendo mi espíritu sí ya sólo faltaba morir despedirse del mundo encomendarse al padre y morir es tan sencillo los seres humanos tememos a la muerte nos pasamos la vida huyendo de ella sentimos una ráfaga de terror cuando sacude con su látigo a uno de los nuestros y sin embargo es tan sencillo para que cree en Dios morir no es nada trágico no es saltar en el vacío ni entrar en la noche creemos que morimos que perdemos la vida cuando en realidad solamente las otras criaturas mueren las flores los animales los árboles nosotros no morimos morir es sólo descansar la cabeza en su sitio en las manos del padre cae la vida caen las las hojas caen los años pero alguien recoge estas caídas con sus enormes manos amorosas de padre las manos de Dios son salvación no están hechas para condenar sino para salvar si alguien se condena es sólo en la medida que huye de esas manos de ese corazón amoroso de Dios las manos de Dios son resurrección él no es Dios de muertos sino de vivos nos dijo Jesús mismo él no sabe dar muerte sino vida y vida en abundancia porque las manos de Dios son nuestro cielo son además literalmente las manos del padre pero padre con mayúscula padre por autonomía porque Dios no es un poco padre o alguien que es como un padre Dios es padre no se dedica a ser padre es sólo padre sobre todo padre ante todo padre centralmente padre esa fue la gran revelación que nos dejó Jesús quitad esa verdad y nada quedará en el evangelio ponedla y todo el mensaje evangélico adquiere sentido por eso ahora Jesús muere tranquilo sabe bien donde pone su cabeza acabó su combate es hora de descansar ya no tiene fuerzas su cabeza desciende aún hay estertores en su pecho que se defiende de la muerte en el silencio de la tarde una gota de sangre sacudida rueda desde la frente hasta la mejilla de la mejilla al suelo es una gota de esa sangre que recibió toda de su madre que ahora lo contempla con más amor que nunca traspasada de dolor muere ha muerto el ciclo no número muan 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 Gracias por ver el video.